DRAGONAUTAS DRAGONAUTAS ¿Están listos para las increíbles combinaciones que puedes hacer en Taquería El Mateo? Entonces, ¡Sé bienvenido a Onde Comer! ¡Comenzamos! Mi nombre es Iván y el nombre de la Taquería es Taquería El Mateo. El cliente tiene la facilidad de venir y preparar los platillos a su gusto. Hacer taquitos, combinaciones de tripita, de cebrada, pastora, asada, como se le antoje más al cliente. La papa combinada especial es puré de papa. Va combinadito con tripita, con asada, pastora. Pueden combinarla a su gusto. Lleva queso gratinado. La papa especial que puede ir, digamos, una combinación de tripita con asada. El segundo platillo es la papa especial de asada con pastor. Lleva la asada que nosotros preparamos, que le gusta mucho al cliente. Pastor es combinadito y lleva su quesito gratinado y tortillas. Una porción de seis tacos, aproximadamente. El burrito combinado lo piden mucho de tripita con de cebrada. Puede ser asada pastor o tripita pastor, como el cliente guste. La especialidad de ahorita es también el burro de costra. La especialidad que tenemos es de tripa con de cebrada. Es una costrita de queso, la alta temadita al comal con el guiso dentro, en un burrito. La tostadita puede ir de tripita, tripita combinada, asada, pastor, de cebrada, como lo pida el cliente a su gusto. Tenemos los taquitos combinados también, que lo piden mucho el cliente. Sería asada con de cebrada, tripa con pastor, pastor asada. El kilito de carne al pastor es un platillo completo. Lleva chilitos toreados, tortillitas, piña, salsita de aguacate, salsita de arroja, de cebollita, repollo y limones, para que se lo llevamos hasta la comodidad de su casa. A Taquería Mateo pueden visitarnos y comer ya sea en el puestecito. Tenemos las salsitas, la de cueritos, la roja, la verde. También tenemos el área de adentro que ya expandimos para que esté más cómodo el cliente. Manejamos la salsita también de cueritos. La degusta mucho la gente con sus taquitos de tripa. Vienen desde lejos también para probar la pura salsita de cueritos. Estamos ubicados en calle 5 de Febrero, esquina con Alberto Terrones. La gente nos ha apoyado y nos ha recibido muy bien. Les ha gustado como se les atiende la comida. Los invitamos a que vengan y prueben todas nuestras combinaciones, las que hacen ustedes mismos a su gusto. Y si las combinaciones de Taquería y Mateo te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Honde Comer, nos vemos hasta la próxima.